Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros nuevos invitados que se incorporan a la mesa con nosotros, doña Alicia Rubio, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenas noches, bueno, encantada de estar aquí y desencantada con lo que sigue pasando en España Luego hablaremos porque el señor Vera ha dado una bomba informativa diciendo que según fuentes socialistas esto no es nada para lo que viene, que lo gordo está por venir ¿Qué opina usted que puede ser lo gordo? Bueno, después de lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es un asalto directamente al Estado de Derecho Sí, es un asalto al Estado de Derecho, es una toma de las instituciones, es un hacer lo que les da la realísima gana pasarse la constitución por el forro de sus caprichos y bueno, pues es que no sé qué va a ser lo próximo supongo que cambiar la constitución, pero no podrían, pero como en la práctica están haciendo hace mucho que están haciendo cosas que teóricamente no pueden y aquí nadie parece poder hacer nada pues cualquier cosa, cualquier cosa Pues con nosotros está también don Luis Magán, buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Pues aquí, un placer estar nuevamente contigo Jesús Ángel y con tu gran programa También es el tuyo Muchas gracias, me siento como en casa siempre que estoy aquí ¿Qué cree usted que puede ser lo gordo que va a llegar ahora? Porque claro, más gordo que una ley de amnistía que destruye el Estado de Derecho Una ley de amnistía que la están tramitando de aquella forma, sin informe firmado por el letrado mayor del Congreso Todavía no se ha visto, el informe sí, pero no es su firma Cuando ya los letrados del Congreso ven las orejas al lobo y dicen A ver si vamos a terminar procesados por no hacer las cosas bien Que están diciendo ya en ese informe que no cabe la amnistía Que hay que hacer una reforma constitucional para meter esa amnistía Que no cabe en los indultos generales según marca la Constitución Y además vemos que a este hombre le da lo mismo Le da lo mismo y va a ir a por todas Con ese informe de los letrados del Congreso Sería suficiente, primero, para que el Senado hiciera un duique de contención Ante seguir con ese proceso, matar la ley de amnistía Y segundo, habría que empezar ya acciones judiciales Contra el letrado mayor del Reino del Congreso Y contra la mesa del Congreso Por haber tramitado una ley que todavía no cumple los procedimientos Hasta que no se descubra ese informe firmado por el letrado mayor del Congreso Bueno, a mí lo que me sorprende realmente, Jesús Ángel Es que se sorprenda usted o nuestra audiencia O nuestros contertulios de este gobierno y en concreto de este presidente Es decir, nos tiene acostumbrados de la legislatura anterior Y del inicio de esta legislatura A traspasar todas las líneas que se nos podrían haber ocurrido No nos debemos de sorprender Lo que tenemos es que utilizar este tipo de noticias Y de confirmación de la evidencia Es que están confirmando los letrados del Parlamento Están confirmando la evidencia de la mayoría de los españoles Entonces lo que nos tiene que dar esto es más argumentos todavía para la resistencia Es más argumentos para enfrentarnos a un gobierno que está llevando a este país a la deriva O sea, hoy, pero es... O sea, ya no es que esperemos la próxima noticia O la próxima actuación del gobierno para sorprendernos Y... Sino es que es horas Escas horas en que En cada momento nos sorprende continuamente En la intervención de hoy del señor Sánchez en Davos Parecía un... Un representante del bolivarismo Es decir, era el representante No solamente la gente a 20-30 como bien dice muchas veces usted Sino el representante de posiciones extremistas Que hacían... Que nos hacen... A mí me hacen sentir rubor Porque representa... Este señor... Este presidente, nuestro presidente El presidente de España sigue representando a España Y tener ese mensaje Un presidente que ha recibido la felicitación de jamás Con el asunto de... La desgraciadísima situación que vive... Se se vive en Israel y Gaza y tal Nos debería de dejar aturdidos Por eso digo que a mí me sorprende Que nos sorprenda algo De lo que hace el señor Sánchez Este gobierno Y de lo que probablemente vaya a hacer En... Vamos a continuar con esta noticia Que dice Nervios Atención Nervios En Moncloa Dice El informe con las trampas de la amnistía Llega a Bruselas Las chapuzas y las urgencias del gobierno Con la ley de amnistía Irrumpen en Bruselas La delegación de ciudadanos en la Unión Europea Encabezada por Adrián Vázquez Ha trasladado al comisario europeo de justicia El señor Reines El informe de los letrados del Congreso Que expresa dudas sobre la constitucionalidad De la ley de amnistía A los implicados en el proceso Texto que a juicio de la formación naranja Debe paralizar la tramitación de la norma Actualmente el curso Este miércoles se ha conocido Un segundo informe de los letrados del Congreso Que incide en las dudas de constitucionalidad De la ley Que regula la medida de gracia Pactada entre el PSOE y Junts Para investir a Pedro Sánchez En concreto los juristas de la comisión de justicia Señalan que la constitución prohíbe Los indultos generales Majestad La constitución prohíbe los indultos generales Y ven indeterminado En el hábito de aplicación de la norma Que también podrían invadir La potestad de los jueces Vázquez también ha dirigido el escrito A la vicepresidenta de la Comisión Europea Y responsable de valores y transparencia La señora Vera Jurova Que con Raiders y los eurodiputados de Ciudadanos Está integrada en la familia liberal del Parlamento El líder de Ciudadanos en Bruselas Justifica la comunicación alegando La gravedad del contenido del informe Y ha resaltado que el Ejecutivo comunitario Está pendiente de la situación en España Crece asimismo que es necesario Descargar esta aberración En ciertos sentidos Vázquez traslada a Raiders Y a Jurova Que el informe debería paralizar La terminación de la reanistía Que a toda costa quiere llevar Adelante el gobierno No se puede forzar al Congreso De esta manera Pasar por encima de las instituciones Y tiene consecuencias para el Estado Pues ahí lo tienen amigos Ya lo tienen en Europa Ese informe Un informe demoledor Demoledor para todos Demoledor para Sánchez Demoledor para que los diputados Y senadores digan Esto no lo tramitamos Y demoledor sobre todo para Europa Que es evidente que se encuentran No ante un problema jurídico normal De la Unión Sino ante un tipo Un delegado Del cárter de Puebla Que quiere dar un golpe de Estado E implantar aquí El socialismo del siglo XXI Y esto es el cabeza de puente Para extenderlo por toda Europa Tenemos al otro lado de Sky A don Roberto Centeno Buenas noches profesor ¿Cómo está usted? Muy bien Estupendamente Gracias a Dios De salud Me alegro Me alegro muchísimo Profesor Es evidente que este informe Este informe de los letrados Del Congreso Es un antes y un después Porque hombre Es evidente que han hablado Multitud de juristas Pero ya son los letrados Del Congreso Que han dado un golpe encima A la mesa Y dicen Oiga Esto no se puede debatir aquí Porque el legislativo No tiene competencias Para debatir Una ley Como esta Porque esto no entra Ni en la Constitución Y además No podemos Tomar las competencias De los jueces Directamente Que lo que quieren ser Quiere ser el legislativo El juez De los jueces Juzgar algo Que ya está juzgado Y determinado Por el Estado de Derecho Bueno Me ha llamado Hace un rato Me ha llamado Pedro Sánchez Y creo Que me ha dicho Que está muy preocupado Con esto Que ha mandado Bruselas Vamos a ver Querido Jesús Ángel Mira Hay muy poca gente Modestia aparte Que conozca Como yo Bruselas Desde el lado Desde el lado De las personas Que tienen que ir A plantear un problema Para que se lo resuelvan Porque hay mucha gente Que lo conoce Que son todos unos golfos Y unos corruptos Y ahí incluyo A todos los eurodiputados Que roban el dinero De sus vuelos Que tienen Bueno En fin Que hay Vamos al grano Don Roberto Bruselas Es la administración Más corrupta De Occidente Vale A Sánchez Esta historia Vamos Le importa un pimiento Es que no ha escuchado Usted lo que ha dicho Andavos Porque lo que ha dicho Andavos Es que es La pera limonera Son las mentiras Más brutales Sobre la economía española Hay otras cosas Que Lo hemos puesto Al principio del programa En 30 segundos Ha hecho 8 mentiras Hoy Sigo con el tema Vamos a ver Este Este informe O como quiera llamarlo Va a llegar a Bruselas Y que pasa Cuando llega a Bruselas Bueno Pues se lo van a pasar Al señor Reinder Fundamentalmente Y algunas personas más ¿Quién es Reinder? Reinder Es un pájaro Que es El equivalente Al ministro de justicia Al bolaños español Bien Este es Comisario de justicia Bueno Reinder Ya ha dicho Ya dijo Hace mes y medio Aproximadamente Cuando le dijeron Que esto era ilegal Que esto era Anticonstitucional Que esto patatín Y patatá Y dice Bueno Dijo este Este hijo de Satanás Dijo Bueno Lo seguiremos Con mucha atención Bien ¿Qué significa esto En Román Paladino? Y eso lo digo yo Como conocedor De esta chusma Que son los que mandan ahí Y que son La gente más corrupta De Occidente Significa que no van a hacer Absolutamente Nada ¿Eh? Ha comentado usted Antes de pasada No sé qué Del cártel de Puebla Mire Felipe González Por ejemplo Acaba de decir Que Y que es más importante Que lo que digan Los juristas Del Congreso Que Que es Que la Constitución Está sufriendo Un ataque Despiadado E irracional Pero otro ministro Socialista Que es Rodríguez Zapatero Está en una posición Infinitamente Mejor Que 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 la de Que la de Felipe González Para Cambiar el curso De los acontecimientos ¿Por qué razón? Porque como sabe usted Perfectamente Está muy explicado En el libro Este Que está haciendo Un bestseller Sobre la historia De Zapatero Y de Y de los cárteles De Bueno Los cárteles Narcoterroristas Zapatero Es el representante Político De Venezuela De Colombia Y del cártel De los soles Por lo tanto Este tío Zapatero Tiene dinero Para aburrir Para comprar A Reindel Por lo tanto Lo digo De una manera Muy clara Olvídense ustedes De Bruselas Esta chusma De Corruptos De Bruselas Los Les van a comprar Con una Poca parte Del dinero Que le dé Zapatero Y no van a hacer Nada De nada De nada Vamos a ver Roberto Está usted diciendo Que Zapatero Va a comprar A Reindel Y va a comprar A Tribunal Superior De justicia europeo Perdón Yo le estoy diciendo Que Le estoy diciendo Tres cosas Primero Pero usted tiene pruebas De eso Son unos corruptos Bueno Tiene prueba De que sean unos corruptos ¿Qué? Perdón Tiene prueba De que Zapatero Lo vaya a comprar ¿Vale a comprar a Reindel Y ha tenido A Tribunal Superior De justicia europeo No No sea No sea usted Sofista Vamos a ver No soy sofista Para hablar Hay que hablar Con pruebas Con pruebas Por ejemplo No tengo pruebas No tengo pruebas De que la señora Von der Leyen Se haya llevado Ni un euro De las farmacéuticas Sin embargo La señora Von der Leyen Ha sido acusada De corrupción Por la propio Parlamento Parlamento europeo Porque esta señora Compró vacunas De COVID Por el equivalente Para que lo entienda La gente El equivalente A 10 Vacunas Por habitante En Europa Yo que soy El que más Me he puesto Vacunas Me he puesto 5 Y ya no creo Que me voy a poner más Por lo tanto Esta señora Les ha entregado 30.000 millones De euros 30.000 millones De euros A las farmacéuticas Su marido Trabaja para las farmacéuticas Ahora Me dice usted ¿Tiene usted pruebas De que esta señora Se haya llevado Un solo euro De las farmacéuticas? No las tengo Proba jurídicamente válida Pero estoy absolutamente seguro Que se han llevado Miles de millones Bueno Vayamos con Vayamos con el tema Usted dice que Zapatero Va a comprar a Reinders Y al Tribunal Superior de Justicia Europeo No le he dicho eso Le estoy diciendo Estos tíos son los más corruptos De occidente Y el Reinders El Reinders El que va a mirar Estos papeles Que tanto le entusiasma a usted Es un corrupto Y lo que le estoy diciendo No es que lo vaya a comprar Zapatero Lo que le estoy diciendo Es que Zapatero Tiene dinero Tiene dinero No, perdón Que tiene dinero A patadas Para poder comprar A este y a toda la Comisión Junta Porque tiene dinero Y esto sí se lo digo Tiene dinero De Tiene dinero De Colombia Y tiene dinero Del cártel de los Soles Porque hace un trabajo Para ellos Muy importante Que es una especie De ministro De exteriores de ellos Por lo tanto Le estoy diciendo Usted dice Es que Dicen que le va a comprar No sé si lo va a comprar o no Digo que tiene dinero Para comprarle Entonces Lo que sí le digo Porque Perdóneme Porque quiero ir A lo más importante Lo que sí les digo Olvídense ustedes de Bruselas Y no No engañen Vamos, perdón No hagan Creer A la gente O tener esperanza A la gente De que Bruselas Va a hacer algo Porque no conocen Lo que es Bruselas Y por lo tanto Hay el que tiene más dinero Es el que se lleva la gata al agua Y el que tiene más dinero Es Zapatero Eso sí Eso sí se lo digo Bien Eso por un lado Por otro lado ¿Cómo se puede solucionar esto? Miren ustedes Vamos a ver Vaya usted terminando Don Roberto Vamos a ver Pero es que aquí Es lo importante Aquí tenemos Dos instituciones Que son las que tienen Que arreglar esta historia Una es El rey No le llamo su majestad Porque de majestad No tiene nada El rey El rey tendría que arreglar esto El domingo Me parece O el sábado No lo sé muy bien El señor Fijó Ha convocado Una manifestación Con la excusa esta Para digamos Para poder seguir De jefe de la oposición Cosa que prometió no hacer ¿Se apuestan ustedes algo A que el señor Fijó En la manifestación Donde va a haber Probablemente Decenas O cientos de miles De españoles De buena voluntad Que irán ahí No habrá Ni un puto cartel Que ponga ¿Dónde está el rey? ¿O dónde están Las Fuerzas Armadas? Feijó Eso es lo que tienes Que poner En la manifestación Y dejarte de gilipolleces ¿Dónde está el rey? Utilicemos otro lenguaje Don Roberto ¿Dónde están Las Fuerzas Armadas? El tema es grave Están destruyendo Este país El tema Es muy Muy grave Y hay que decirle Al rey Usted no está cumpliendo Con sus obligaciones Constitucionales Y a las Fuerzas Armadas Hay que decirles ¿Para cuándo Piensan ustedes Frenar esta situación? Y dejen De hablar Por favor Y te lo digo a ti también Dejar de hablar de Bruselas Por favor Porque Bruselas Yo tengo que hablar De Bruselas Porque el informe Que ha pasado hoy Ha llegado Bruselas Si quiere Si quiere le dejo La escaleta Y me la hace usted Bueno No lo sé Lo que le digo El señor Reiter Va a tirar eso A la papelera Punto Y ya está Y lo que tienen que hacer Y con esto Sí que termino Señor Fejo Llene usted Defender la unidad nacional Hasta la última gota De su sangre Y se ha pasado El juramento Por el forro Pues ahí queda Ahí quedan sus palabras Don Roberto Recibo un fuerte abrazo Y cuídese mucho Venga Muchas gracias Doña Elisa Rubio ¿Qué opina usted? Lógicamente Es importante Que llegue a Europa Es importante Este informe Es verdad Que desde el PSOE Ya han amenazado Que viene algo Muy 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 gordo Es verdad También Que el informe De los letrados Del Congreso Dicen Que no se puede hacer Aplicar Un indulto general O sea Que Que no se puede aplicar Un indulto general Por lo tanto No se puede aplicar La amnistía Es verdad Que eso es un mensaje A la prohibición Que tiene su majestad De rey De firmar Eso Pero Claro Ahora si tenemos Un respaldo Que antes No se tenía Sobre todo En la tramitación De esa ley Bueno Todo lo que sea Desde luego Yo no puedo más Que agradecer A los letrados Que hayan cumplido Con su deber Que hayan hecho Ese informe El letrado mayor Tan mal Lo ha debido haber Que no ha querido firmar Pero de todas maneras Yo estoy bastante De acuerdo Con lo que ha dicho El señor Centeno Respecto a varias cosas La primera Que poco podemos esperar De Bruselas Bruselas tiene Una mayoría De funcionarios Corruptos Vamos Y de diputados Bastante corruptos Que solo quieren quedarse Efectivamente Bueno Que han recibido dinero Ya lo vimos Ya vimos Que recibieron dinero De países musulmanes Que no tienen Otro interés Que seguir ahí Y que van a hacer Además casos O sea Usted tampoco confía En el Tribunal Superior De Justicia Europea No confía Por una razón Porque lo mismo Que el Tribunal De Justicia Europeo Vamos El Tribunal El Tribunal De Derechos Humanos De la Haya Hay un informe De la Asociación Por la Ley Europea Por la Ley de la Justicia Una asociación muy seria Que demostró Tiene un informe demoledor Como puede ser El de los del Congreso El de los letrados Del Congreso Que demostraba Que de los 100 jueces Que hay Lo estoy diciendo De memoria Me puedo equivocar 22 Tenían una relación Absolutamente directa Con asociaciones de soros Y que estaban pagados Por soros Y otros tantos Había serias sospechas Es decir Es un tribunal Del que uno No se puede fiar Eso Y demostraron Prácticamente Una cuarta parte De esos jueces Que me hacía a mí pensar Que el Tribunal Superior De Justicia Europeo Sea mejor O sea más imparcial Y tenga unos miembros Que no conozco Que sean personas Pues eso Con decencia Y con valores Cuando otro tribunal De grandísima importancia Se ha demostrado Que está totalmente infiltrado Pues no tengo ninguna fe Como no tengo ninguna fe En Bruselas ¿Por qué? Porque sé que Bruselas Es parte De todo lo que está pasando Hay que entender Que lo que está pasando En España Es lo que quieren que pasen Es decir Dictadores En los países Que permitan Con facilidad Quitarles derechos A los ciudadanos Y imponer Ese famoso Nuevo orden mundial En el que Del que Davos Sabe bastante Bastante Tiene bastante información Entonces No nos engañemos O nos sacamos Nosotros mismos Las castañas del fuego Y ha señalado Con muy buen juicio El señor Centeno Al rey Y a las fuerzas armadas O aquí Lo que nos espera Es lo Lo que Lo evidente Y es Una Convertir la constitución En un papel mojado Una serie de grupos Que van a tener Parte Trozos de España Tiene ahí su cámara No mire al otro lado Porque si no sale La televisión Mirando Para el otro lado Sí, sí, sí El caso es eso Que no tengo ninguna fe Y tengo razones Para no tener ninguna fe ¿Por qué? Pues porque Creo que esto Hay muchísima gente Que está interesada En que pase esto Hay muchísima gente De arriba O nos sacamos nosotros Las castañas del fuego Hay tampoco Confianza en el señor Feijóz Cero patatero O sea que En fin Y en el PP Así que Estoy con El señor Centeno Pues el señor Requena Todo suyo Sí Por alusiones Bueno, alusiones Claro Lo primero Voy a contestar Al señor Centeno Que no espere Que el Partido Popular Lleve ningún tipo De pancarta Aludiendo A la responsabilidad Del rey Y mucho menos A la de las fuerzas armadas Y con esto También contesto A la señora Doña Alicia A esto Hay que ganarle Con democracia A esto Hay que ganarle Devolviéndole la decencia A las instituciones Y quienes piensen Que con el uso De las fuerzas armadas Se soluciona esto O como bien ha dicho Alicia Que nos tenemos que sacar Las castañas del fuego Desde luego Están en un extremo De la posición de ideología Pero también De la realidad De lo que es España Que no conocen Ni el país De donde vivimos Ni tampoco conocen La fuerza y el coraje Que tienen La democracia Y los españoles A través de la democracia Dice que aquí No confían en Bruselas No se confía en el tribunal No se confía en las instituciones Pues entonces Está todo podrío ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacemos hablando de la amnistía? Si todo está tan podrío Pues yo creo ¿Qué hacemos hablando? De nada Ni siquiera para qué Nos preocupamos De debate político O de cualquier tipo de cuestiones Mire, yo creo más En las instituciones Creo más En la seriedad De la democracia Que hemos construido Los europeos Y particularmente Los españoles En los últimos años Y por supuesto Que sí creo que también Esto se tiene que parar Con todos los recursos legales No puede ser Que nos guste El informe de los letrados Porque nos favorezcan En un determinado momento Pero los otros Que no nos gustan Son corruptos No, no La legalidad Hay que buscarla A través del convencimiento De la pedagogía Pero por supuesto también Llegar al poder Por medio de democráticos Como no puede ser De otra manera Y cualquier otra posición Alejada ahí Creo que está fuera Absolutamente fuera De que es la realidad De nuestro país Y efectivamente Devolver la 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 decencia De las instituciones Que tanto nos ha robado Y que tanto nos ha quitado Este gobierno de Pedro Sánchez Lo tanto son indecentes Las instituciones No se quiere devolverle la decencia Eso es lo que Eso es lo que me ha gustado Eso es lo que Está muy bien señalado Son absolutamente Inmorales Sí, sí Las decisiones Las decisiones Que toman Que ha tomado Para manipular Algún tipo Algunas instituciones Al servicio del partido socialista Eso es lo que hay que Arrebatarle de una vez Y que la democracia Que la ley Que la democracia Y que nuestro marco jurídico Este es muy por encima De los políticos Y de las personas Que es el mejor marco De convivencia Que nos podemos dar Pero no podemos aludir A imposibles Y tampoco a situaciones De llevarnos a garrotazos Entre unos y otros Porque no creo que sea La mejor manera Y yo termino con Bruselas Yo Bruselas Yo no puedo decir Ni que sea corrupto No puedo decirlo A lo mejor vosotros Teníamos datos De los cuales yo no comparto Pero sí tengo la confianza Y la esperanza De que El Tribunal Constitucional El Tribunal Superior De la Justicia De la Unión Europea Y la Unión Europea Pare esta situación Y si no la paran Pues entonces Que a lo mejor Tenemos un problema Infinitamente Infinitamente Mucho más serio Tenemos un problema Infinitamente mucho más serio Que la ley de amnistía Si esto es así Si todo está tan corrompido Y tan podrido Y tan hecho polvo Como vosotros decís Y vivimos casi En el África Central Pues entonces La ley de amnistía No es un problema El problema lo tenemos Todas las ciudades Claro que lo tenemos Y vuelvo a reiterar ¿Por qué entonces El Tribunal Superior De Justicia De la Unión Europea Sanciona a países Como Polonia Por ejemplo Por algún tipo De prácticas En la modificación De la elección Que tuvieron De los jueces Y está con sanciones Económica Y con una advertencia Y Polonia Ha tenido que recular Hacia atrás Si no le importase Lo que dice la Unión Europea Porque está todo corrompido Oye pues yo creo que Por favor Esa es otra de las pruebas De la corrupción Esa es otra de las pruebas De corrupción Lo que pasó en Polonia Es la décima parte De lo que está pasando En España Vamos a ver Pero hombre Yo no soy calibrado Señor Magán Señor Magán Afortunadamente Este país Bueno desgraciadamente Este país Ha vivido mucho más duro De los que estamos viviendo Cuando corría Por nuestras calles Sangre Derivadas de asesinatos De los que hoy Son de los herederos Que hoy Apoyan al gobierno Del señor Sánchez Y salimos adelante Vivimos momentos Muy difíciles En la transición española En los que estuvimos Al punto De ir al traste Con los comienzos De nuestra democracia Y afortunadamente Salimos adelante Hay que ser optimistas El pesimismo Primero No nos lo podemos permitir Y es un argumento De los incapaces Es una forma de perder De antemano Exacto De derivar De dar por perdida Una partida Una batalla Que se tiene que dar En todas las instituciones Yo estoy Estoy completamente convencido Que evidentemente Hay corrupción Hay corruptos En cualquier institución Y así se ha definido Hace poco Hace un par de años En el Parlamento Europeo Personajes vinculados A algunos partidos socialistas europeos Estaban Se les acusó Y se les juzgó Y alguno de ellos Terminó en prisión Por temas de corrupción Pero básicamente Las instituciones Son limpias Y son limpias Entre otras cosas Porque nosotros Tenemos la obligación Los ciudadanos De estar pendientes No podemos hacer En estos momentos Una llamada Ni al rey O sea Si no confiamos En el resultado De las instituciones europeas No podemos pensar Y además Yo creo que es Afortunadamente Una opinión Minoritaria En este país En un reclamo De la De la De la O sea De que el monarca Y de que las fuerzas armadas Tomen partido O sea Tomen unas posiciones Que no son su papel El papel es el de la ciudadanía El de que votemos correctamente El de que volamos El que estemos muy al tanto De las situaciones derivadas Del mal gobierno Que está este Llevando Este El señor Sánchez Y sus aliados Pero el estado Es mucho más fuerte De lo que nos creemos El estado en España Es mucho más fuerte De lo que nos vemos Y también lo vimos No hace falta irse tan lejos De la transición Lo vimos En los momentos Más complicados De la De la revuelta De los catalanes Pues tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Álex Navaja Buenas noches Don Álex ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Jesús Ángel ¿Cómo estáis? Buenas noches Yo sé que usted Iba a entrar hoy Por otro tema Pero claro El tema Y el debate Está llevando Por otro lado Después de este informe De los letrados Del Congreso Y que esto Ya haya llegado A Europa ¿Usted cree Que empieza El camino Para el fin De esta amnistía O como se ha dicho Aquí De Europa No nos podemos fiar Y solo Lo que da Los españoles Y que actúen Las pocas instituciones Que hay Para parar el golpe Bueno yo es que creo Que a Europa No le interesamos Especialmente Además es un tema Tan interno Español Y que realmente A Europa le interesa Bastante poco O sea En Europa yo creo Que lo que hay Al final Es una Balanza de intereses Unos opinan una cosa Otros opinan otra Cuando interese El apoyo De España O de una parte O de unos partidos Políticos de España Pues los europeos Dirán una cosa Cuando interese Lo contrario Dirán la otra Yo no me creo Que Europa Tenga una especie De rectitud De intención Absoluta Y vele por el bien De todos sus Componentes Yo no me creo En eso Al final Insisto En Europa Lo que hay Son lobbies De poder Grupos de poder Están los grupos Socialistas Están los grupos Conservadores Están los grupos Independientes En fin Y entonces al final El que tenga más apoyos Es el que se lleva El gato al agua Entonces no Yo no me espero Una respuesta Contundente de Europa O sea no creo La siguiente pregunta ¿Cuál es? Sería Si no podemos Confiar en Europa Si las instituciones En España Están fagotizadas O parasitadas La mayoría por Sánchez Solo nos queda El Senado Y el Poder Judicial ¿Vamos a poder Parar el golpe De Estado? ¿O no vamos a poder Parar el golpe De Estado? ¿Y qué más Tendríamos que hacer Para parar El golpe de Estado? O sea Yo Jesús Ángel Lo que digo es No es que podamos Esperar o no En Europa Es decir Si viene ayuda De Europa Bienvenida sea Pero quiero decir Que no pongamos Todos nuestros huevos En ese cesto Eso es a lo que me refiero ¿Qué hay que hacer? Yo lo decía ayer En otra En televisión Hay que empezar A ser valientes Yo creo que A muchos españoles Les sigue paralizando El miedo Al que dirán A que le llamen Facha Ultra Extrema derecha Franquista En fin Todo este tipo De cosas Yo ahora cuando he escuchado Uno de los contertulios Diciendo que bueno Que lo de la amnistía Que no es tan importante Que en fin Que el CIS Ha dicho que hoy Que es el problema Número veintipico De los españoles Como dando a entender Pues a la gente Le interesa mucho más La cesta de la compra O el precio de la gasolina O la salud Y la sanidad pública Que no La amnistía Es una especie de cosa Un invento de la derecha Miren Vamos a tratar las cosas Un poquito de seriedad Es decir Que tengamos un CIS Que le esté tomando el pelo A media España Además con dinero público No significa Que nos tengamos Que tragar a pies juntillas Todo lo que nos diga El señor Tezanos Lo que hay que hacer A mi me parece Es valentía Y valentía individual Mueve mucho más Muchas veces La valentía De unas personas concretas Y que influyen Que no estar sentados Esperando Que si el Senado O el Constitucional O el Supremo O Europa O el Sur Sincorda Hacen algo ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Pues insisto Dar un paso al frente Ser valientes No tener miedo A significarse Y por supuesto Perder el miedo A que nos llamen Fascistas Ultras Y todas estas cosas Porque aquí lo que está Lo que está jugándose Es algo mucho más importante Que es España Y la unidad De todos los españoles Que hay una serie De personajes Que están intentando destruir Desde hace ya Demasiado tiempo Le voy a hacer una pregunta Siempre con su permiso Lógicamente Porque es verdad Y le tengo que pedir disculpas Porque íbamos a hablar No pasa nada De la inmigración El informe De los abogados Del Congreso Habla de que La ley Deja muy claro La Constitución Deja muy claro Que no se puede aplicar El artículo 6.2 62.i De la Constitución Los indultos generales Este mensaje Lógicamente Es un mensaje Muy directo A la provisión Que tiene el jefe Del estado De firmar Indultos generales Esto ¿Cómo puede ser entendido? Bueno ya También hemos visto Siempre al Superministro O chico de los recados Para todo El señor Bolaños Diciendo que habían hecho Un esfuerzo extraordinario Para que la ley De amnistía No provoque El más mínimo Roce Y por supuesto En Europa No le habían dicho Absolutamente nada Nos dijo Antes de Navidad Que en Europa Estaban todos encantados Con este proyecto De ley de amnistía Que habían presentado La Constitución Es muy clara La Constitución Es muy clara Pero a la vez Es ambigua En el sentido De que es bastante amplia Y entonces ya uno Puede empezar Con las trampas Bueno si la Constitución Dice esto Pero realmente Se refiere a otro Tipo de cosas Se refiere esto Lo otro Ya empieza uno A marear la perdiz Y al final Muchas veces Acaban encajando Cosas que no tienen Cabida en la Constitución Por ejemplo No tendría sentido Que si la Constitución Dice Habla de la Indisoluble Unidad de España Si habla de eso En uno de sus primeros Articulados ¿Cómo es posible Que entonces haya Partidos políticos Que defienden Abiertamente La delegación De España? Sería un contrasentido Es decir Si tú estás estableciendo Que la unidad de España Es indisoluble Tú a la vez No puedes permitir Que haya partidos Que fomenten Los separatismos Entonces ¿Qué habría que hacer? ¿Acabar con esos partidos? Sí Por supuesto Como ocurren otros tantos Países civilizados De Europa Dentro de nuestro entorno En Portugal Y en Francia No están permitidos Los partidos separatistas Y aparte No estamos hablando De dos grandes dictaduras Francia y Portugal Entonces Yo estoy de acuerdo Apliquemos la constitución Y apliquémosla Sin miedo Lo que pasa es que A mí Yo me temo Que muchos de nuestros Regisladores Y de nuestros políticos Tienen miedo Y tienen pavor A aplicar Sencillamente Lo que dice la constitución Empezando Insisto Por la prohibición De los partidos separatistas Y de paso Ya también Los partidos nazis Y los partidos comunistas Podrían ir en el mismo saco También Pues don Alex Navaja Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Y reciba un gran abrazo Igualmente Jesús Ángel Un fuerte abrazo Yo voy a leerles Lo he leído antes Y como tengo aquí A don Alicia Rubio Voy a leerle Una parte del informe Que dice lo siguiente Dice Del informe De los Letrado del Congreso Dice La afirmación De que la amnistía Previa a la constitución Formara parte Del pacto constitucional Originario Genera dudas De que pueda constituir La premisa A partir de la cual Se puede deducir Que la amnistía Como figura jurídica Este permitida Por la constitución Abierta al ámbito De decisión Del legislador Antes bien No estando contemplada Entre las competencias De las cortes generales Descritas en el artículo 62.2 Ni atribuida a las mismas Por ningún otro artículo De la constitución Que sin embargo Desautoriza expresamente Los indultos generales El 62.i Y habiendo sido rechazadas Durante el debate Constituyente Dos enmiendas La número 504 Al entonces artículo 58 Hoy artículo 66 Y número 744 Proponiendo un artículo nuevo Para su introducción En el texto constitucional La iniciativa contenida En la presente proposición Plantea dudas De que pueda tener cabida La constitución De manera que debiera ser Articulada a través De un procedimiento De reforma constitucional Yo creo que eso es Demoledor O sea Ni cabe la amnistía Y además No se puede tramitar Porque no cabe la constitución Ya ya Pero si eso ya lo llevamos Diciendo aquí varios programas Ya venido aquí Juristas que lo han dicho La constitución lo dice La amnistía que se hizo Fue anterior Incluso a la propia constitución La constitución Prohíbe la amnistía Salió un informe El año pasado De los propios letrados Diciendo que era imposible Tramitar una ley En la que hubiera una amnistía Porque no es posible Si no, no, no Si el informe está estupendo ¿Y qué? ¿A Europa qué le importa? Porque es que a mí me da rabia Que aquí se habla De optimismo y pesimismo A ver Un pesimista en muchos casos Es simplemente un optimista Bien informado Yo no soy optimista Ni pesimista Aquí El propio director del programa Está hablando de un golpe de Estado Es que yo estoy viendo Un golpe de Estado No estoy viendo otra cosa O sea Yo no soy ni optimista Ni pesimista A mí me gusta la realidad Entonces me encuentro Con que ya Estas últimas votaciones Y las anteriores Pero vamos Esta ya ha sido la locura Hay todo tipo de indicios Como para pensar Que aquí ha habido Lo que se puede llamar Un pucherazo multifactorial Es decir Un montón De actividades Y de acciones Irregulares Que han alterado El sentido del voto De los españoles Por lo tanto No se puede confiar en eso Es decir Pensar que vamos a votar No nos preocupemos Esto es una democracia Yo lo siento en el alma Yo ya no me lo puedo creer Yo estoy todavía esperando Que me enseñen las actas Como ciudadana que soy Y que tengo derecho Yo me pregunto Que está pasando Luego por ejemplo Pues efectivamente Hemos estado muy mal Hemos tenido unos asesinos Por las calles Matando Es que ahora los tenemos No solo en las instituciones Sino en el gobierno Estamos mejor o peor Estamos infinitamente peor Tenemos a unos asesinos Capaces de matar gente Por sus ideas Y que ahora tienen Los mecanismos del Estado Es decir Tenemos en este momento Un golpe de Estado Tenemos unas instituciones ¿Va a parar el Tribunal Constitucional Con Conde Pumpido Y el resto de los jueces Totalmente corruptos Y totalmente partidistas ¿Van a parar Lo que les mande su jefe? ¿Lo que les mande su jefe a aprobar? No Es verdad Las instituciones Están tremendamente corruptas Estamos en una España Tremendamente corrupta Y lo que es peor El partido de la oposición No hace oposición Entonces Yo no soy ni optimista Ni pesimista Señores Yo estoy diciendo la verdad Y la verdad es esa ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos esperar algo de Europa? A Europa esto le importa un pepino El señor Navajas Ha dicho Bueno, es que Europa Es una guerra de poderes Sí, efectivamente Pero es que además A Europa esto le da igual Y A los que están dirigiendo Europa Que los hay Y estamos hablando Del foro de Davos Estamos hablando Del Del foro económico mundial Etcétera, etcétera La situación De España Les parece estupenda Porque de hecho Este señor Lo han puesto ellos Lo primero con el que se reunió Fue con Soros No nos engañemos Sepamos en manos De quién estamos Entonces Hablar De tratar De resolverlo nosotros Puesto que de fuera No vamos a recibir ayuda No es ninguna locura No es mandar No es Pero Alicia Por ejemplo Antes De aplicar El artículo 8 De la constitución No habría Que intentar Todos los procedimientos Institucionales Porque lógicamente Si llevamos ya A ese artículo Nos metemos En un conflicto civil Vamos a ver Yo no estoy diciendo Que no se utilicen El problema es que veo Que nos están dando De pies y de manos Para utilizarlo Que yo Yo no pretendo Aquí Organizar ningún conflicto civil Yo lo que estoy diciendo Es No, no, yo No te estoy acusando Claro Eso, no Es Que estamos hablando Tenemos un tribunal Constitucional Que nos podría sacar Las castañas del fuego O nos las va a sacar No Porque está corrompido Claramente corrompido Hemos tenido unas elecciones Este señor no tenía que estar ahí De hecho Ni siquiera ganó las elecciones Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Claro La situación es esa Yo lo que creo Es que no es descabellado Pues eso Pensar en Pues en En formas De sacar a este señor De la Moncloa Porque este señor Tiene que salir de la Moncloa Donde nunca Debió entrar Vamos Vamos muy rápido Porque me tengo que ir a publicidad Efectivamente Bueno yo simplemente La intervención de Alicia En este momento Es que Evidencia que estamos en plano Completamente opuesto Tú decías que Que un optimista Que un pesimista Es un optimista Bien informado Para tu información Digo porque has generado La duda Acerca de un pucherazo electoral Y que no has visto las actas Yo llevo 13, 14 años Siendo interventor electoral En decenas de procesos electorales He contado los votos Uno a uno Quizás tenías que haber dedicado a eso Yo también Para saber que la suma De dos más dos son cuatro Eso es imposible Por tanto no podemos poner ya también En duda la democracia Y lo que todos los españoles No podemos No podemos dejar de deslizar aquí Que la solución a esto Es el artículo 8 de la constitución Donde las fuerzas armadas Tienen que defender La integridad territorial de España Porque no podemos deslizar eso Ni mucho menos Ni está pensada la constitución Para que llevemos un conflicto Casi guerra civilista Entre los españoles Ese no puede ser Y cuando falla todo eso tampoco Eso os aleja Os aleja de la realidad Os aleja del ciudadano Y nos ponen posiciones enfrentadas A la democracia Todavía estoy esperando Que se aplique 155 Que se tuvo que aplicar Son infinitamente más fuertes Mucho más fuertes De lo que nosotros podamos imaginarnos Y esto nos puede dar Para mucho debate Mucha discusión Pero efectivamente Se le tiene que parar A través de la democracia Y la primera prueba La tenemos en las elecciones europeas Por ejemplo Afortunadamente Las opiniones de la señora Alicia Pues no son En este país Afortunadamente Son minoritarias Que no son opiniones Que yo he dado hechos Yo no creo Que haya habido Un puchelazo En este país Entre otras cosas Porque hay instituciones Que tutelan Las elecciones Y hay partidos políticos Que lo han Digamos un poco Supervisado No solamente el Partido Popular Todos Los interventores De todas las fuerzas políticas Partido regionalista Pero bueno En cualquier caso En este momento Tenemos un problema Tenemos diversidad De opiniones Y afortunadamente Las podemos expresar Porque así es Nuestra democracia Que las sigamos expresando Aunque estas sean demenciales Como algunas De las que hemos oído Esta noche aquí Pero lo que tenemos Que intentar Es poner En brete Intentar acotar Digamos un poco La deriva Que está llevando Bueno la deriva Que empezó hace cuatro años Con la primera legislatura Del señor Sánchez Y que está teniendo España Está en peligro Más que por romperse Por enfrentarse Es decir El muro Que públicamente El presidente Anunció En su intervención En el Congreso De los Diputados Está haciendo Que se fracture La ciudadanía Más allá De Cataluña Sino a nivel estatal Y entonces Tenemos que tener La fuerza La fuerza Porque nos la dan Los argumentos Que están poniendo Encima de las mesas Y sobre todo Las decisiones Que está tomando Este gobierno Para hacer Cada uno En nuestras Esferas De poder Entre comillas En nuestras esferas De profesionales Institucionales Tal Poner En enfrentarnos A esas decisiones Que están poniendo En una situación Delicada Este país Por alusiones Pero muy poquito Bueno Un minuto Ustedes han estado Viendo Los que sigan Este programa Como se ha ido Demostrando Una cantidad De irregularidades En el sistema Electoral Realmente Preocupantes Yo creo Firmemente Firmemente Que esas irregularidades Han dado Un resultado Diferente Al que los españoles Han votado No es ninguna locura Decirlo Y si que me reitero En que un pesimista Es un optimista Bien informado Yo si estoy bien informada Pues amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos directamente Con la indignación Que hay en el CNI Tras la humillación De Moncloa Y la apuñalada De Sánchez Y también vamos a hablar De la detención En Colombia De uno de los implicados En el intento De asesinato Con Vidal Cuadras Todo esto Después de publicidad Pero ojo Y esta noticia Que dice El mensaje totalitario De Sánchez Con Bill Gates Por un mundo más sano Y limpio ¿Quieren saber Dónde lo han dicho? Pues no se vayan amigos Porque son dos anuncios Y volvemos rápido La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web Alexandra AlexandraDV Punto com Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Naturhaus es el mejor Método para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética